de esta medida para arriba vamos a cortarlas porque no la están pidiendo de esta medida vamos a quitar esto porque como las vamos a encartonar no debe de llevar esto vamos a quitarle lo que son los pétalos el segundo a quien damos mi gente miren tercer corte de calabacitas cuantas cuentas llevamos entregadas llevamos 4 y 3 7 y 4 11 11 mujeres 11 llevamos 11 a ver cuántas nos salen aquí y aunque te pasaste en una vida no se ve porque están abajo de las hojas no queremos dejar de sazonar aquí porque le quitan fuerza a la mata y como este es para nada más cortar tiernita vamos para agarrar semillas allá en el otro pedazo y así vamos ya vamos dejando que allá les vamos a mostrar las que vamos dejando pase mía casi todo el tiempo aunque ya que bonitas y la de calabacita gente casi todo el tiempo cuando uno quiere dejar para semilla tiene que dejar la mata que reproduce más la variedad que reproduce más porque hay hay días que va echando una calabacita y a cada hojita va echando calabacita en cada guía esa es la buena y la más breve y es la mejor pero cuando usted sazona y saque la semilla tienes que meterle un papelito de cual si la verdad lo que pasó este año pues la verdad pues mucha gente pues yo le dije que el que quisiera iba a regalar semillas y me fui de paso la verdad regalé y ya lo último se me revolvió la semilla una con otra y como dices tú le vamos a a poner un papelito para saber no revolver con el día y la fecha más breves unas que otras miran esta pared como pepino este es lo que digo yo mira estas variedades miran esta miran esta miran esta bonita de brillosita está bien tiernita así es de este tamaño para abajo verdad mi amor porque de esa zona ya no ya más grandes son colacheras aunque mucha gente ya ves que procuran lo que es la colachera la están procurando mucho pero aquí en este lugar donde vamos a ir a entregar los otros que quieren puro por un tamaño más finito y esta especial todavía se va en el pedido llevamos 11 cubetas ya entregadas ahí está otra mi amor ahí está otra ahí tira tira casi no mira ándale ahí sabes que no la miraba yo por este lado porque la hoja esta ancha la estaba cubriendo mira que bonita te voy a decir una cosa que apenas va empezando por decir así porque el año pasado llegamos a cortar hasta 10 cubetas 10 cubetas en un solo corte y que eran dos surcos nada más ahora hay nueve surcos de cuatrocientos metros y también nueve surcos de cuatrocientos metros de largo ajá está muy largo tenemos por mucho más del doble que el año pasado mucho más ahora mucho más y allá ha pegado casi al río ahora tenemos dos pedazos como es lo que le digo aquí viene esta esa ese y ahí viene como cuatro tiene la guillita ahí mira si se me llegan a pasar mujer si me dice porque me estoy yendo hasta hasta el otro a la orilla yo le voy a echar un ojo yo yo busco mira mira no 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 están chicas mira 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 fíjate son tres tres y aquí está otra miren chiquillas hay varias aquí como las que siguen para acá miren la guía ahí va son chiquitas esa para el otro corte se van vean que herida si hay una chiquita hay una chiquita que chulada vean nomás miren hay que quitarle lo que es el pétalo este de la flor hay que quitársela como las vamos a encartonar no debe de llevarla mira mira mi gente que chulada vean nomás miren que bonitas ahí va la cuesta mujer con cuidadito todo el tiempo hay que cuidarlas bien porque la calabacita tiernita es muy delicada con poquito que se rocen ya no es igual miren como se ven aquí las calabacitas aquí nomás nomás le dobla tantito y ya solita solita se despega miren como hay aquí también a este lado que mi amor no has visto al vecino el vecino si pues mira ya tienen frijol cosagüey si mira está muy bonito ya tumbó los canales ya este frijol ya se va a arrancar yo creo que de aquí en la noche todo el tiempo en la noche tiene que cortar el frijol por el sereno que hay si para que no se desgrane pero y te voy a decir que ya habiéramos cortado el frijol para un saldo verdad saldo con calabacitas miren como se miran aquí las calabacitas miren esta que es lindesa de calabacitas esta mujer esta si se pasó miren gente ya se pasó estas también las quieren pero para el colache son estas pero esta vamos a dejar esta la vamos a dejar ya cuando ya mira uno que ya pasó de la medida hay que dejarlas ni modo para la semilla pero vean vean mi gente esta miren vean que chulada esta si ya de esas para arriba vamos a ir acomodándolas acomodaditas ya esas ya no porque ya las vamos a ir dejando para la semilla mira y aquí están otras muy bonitas están por eso esta variedad todo el tiempo me ha gustado esta variedad porque aparte de que da muy buena reproducción pues son las mejores mira mira esta es chula la calabacita miren aquí no se les entoje un cocidito una cazuela un caldazo de caldo o cocidas a vapor mira mujer esta no la miraste mira no que no y es que están a vasito miren mi gente chulada esta calabaza para la gente que no conoce la variedad son cehualcas aquí nosotros le decimos cehualcas cehualcas aquí esta otra mira mi amor están bien escondiditas mira abajo de la hoja están si si tiene que uno cabrirlas tantito que ir bien a buscar para verlas porque aquí están bien escondiditas y cuando se pasan es cuando ya cuando uno se da cuenta porque ya están grandes y por eso porque ya las va a dejar uno para sazonar las semillas y hay muchas mira todas esas que vamos que va quedando mira como esta esta la voy a cortar ya de ahí para arriba ahí esta todo adelante mi amor mira mira como va quedando aquí esta calabaza ahí 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 para mañana van a estar buenas pero le vamos a dejar dos días este corte es un día si y un día no que se le que es cada tercer cada tercer día cada tercer día mi amor es que cuando vamos a la frutería hay gente ahí comprando y te miran llegar con las calabacitas y y agarran de ahí mejor de las más frescas si pues donde recién cortaditas enserenaditas pues la gente pues la verdad la más fresca si le gusta recién cortaditas como esta otra ya se pasó esta otra ya pasó otra mira a ver muéstrala mira para que le digas mire mire esa ya se va a quedar para la semilla ya va a quedar esta esta tiernita todavía pero para el pedido ya no pasa ya no pasa ya no pasa para el pedido no así es aquí es aquí es ya cae y se llena la cuesta o que mire 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 la pipita de aquelbra pero aca la vamos a cortar si porque mira que estas una la guionna mire se vino para aca esta de aca de esta otra mata mire se viene y se guio aquí esta la punta ahi va mire mire se llena despacito si ya se llena este pedazo en que para pues empezamos de ahi de ese pedazo para acá, pero quedan los seis surtos para allá y los otros para acá, imagínate demasiadas calabacitas y están bien escondiditas esta una, mira esta una es bien escondidita y es redondita si, es otra son otras variedades todas son iguales, hay una redondita otra buchancita y otra larga son de diferentes son de las mejores son de las que dan más muchas, reproducen más muchas otra esta si ya se nos pasó la vamos a tener que dejar mira esta, mira que bonita, esta brillosita pero esta ya va a quedar ahí esta brillosita, esta tiernita bien tiernita ya de este tamaño ya no ya no las vamos a cortar las vamos a a ir dejando ahí pues y como viene quedando para para el corte de mañana si para mañana para mañana porque para pasado ya se va a pasar si, para pasado ya ya se pasa ya no ya van a estar muy grandes siguen tiernitas pero pero ya están pasadas también escondiditas cuando digo yo pasaditas como al millón y pasaditos y esta mi amor mira 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 que bonita esta esta esa si se va ahí si 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 cortala cortala si y más acá está la otra mira ahí en esta guía ahí es de la misma variedad otra vamos a quitar la flor porque ya está muy bonita esta es como regalita mira otra muy buena para el palo cuando vengamos de allá para acá ya no va a haber ni una en esta mata mira anda te andan los topos muy cerca mira si los topos mira andan escarbando si mira que bonita esta tira y acá ahí se llena mujer mira esta cubeta bien llenita agarra 12 a 15 kilos 12 13 kilos perdón mira de la misma mata mira hasta volteé para acá y miré esta porque de aquí para acá yo no la vi mira ya ve mira aquí te tapan las hojas te tapan las hojas si mire muy bonita ahí va pues ya con otra mata casi vamos a completar aquí mira ya está muy buena donde esta chica esta chiquita esta chica la chica vamos a vamos a vamos a vamos a ve y chétalas ve y chétalas ya están buenas uy mira si a ver déjame nalguiarla yo esa se oye de otro modo esa mira uy si se nos irá a hacer comer sandía como no mujer aquí vamos a cortar una de perrida para las hermos que dicen que buena para cuando traes uno mira como vienen echando ya mira mi amor de esta mira se equivoca uno porque mira cree que no es calabacita mira y es sandía mira esta otra como viene mira uy como suena suena madura ya mira esta buena mira yo creo que esta tierra se me hace a mi pero son de esas chiquitas no cortala para la cesta buena si ahorita vamos a ver si apenas se está pintando esta buena si de dulce mujer y es que allá había otras otras dos grandotas quedó el puro nidito aquí mira si es que la gente que viene allí al frijol mira quedó ayer todavía en la tarde la miré una grandotona que estaba aquí era quedó el puro el puro nidito y el tronquito era donde la cortaron una grandota estaba así como esta muestra está buena está muy bonita a ver si a ver si sale madura pues si sale madura o verde el caso es que quite la seda lo traemos con que partida si no la partida así mira así mira vamos a ver dicen que buena para hacer mira yo tengo una cosa estaba la aguillita verde a esta sandía le falta todavía pero como dices tú para la sed vamos a ver no traemos ni cuchillo mujer ahí va mira está buena mujer todavía mira ay está rosita mira todo lo que le faltaba mira está jugosa yo te dije que nosotros ya sabemos que está verde pero mire mi gente para la sed porque no trajimos agua y está muy fuerte el sol mujer que helada está bien helada mira está bien dulce te dije está dulce y jugosa mira te voy a decir que si quita la sed porque está bien jugosa mmm la mujer ya chúpale 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 le faltaban como 15 días pero mira está dulce está bien buena mmm ya la rosa está mmm ay como tiene jugo demas hombre mira mi gente cuando traiganse anden por ahí en un verano aunque estén verdecitas y traiganse cortanla está jugosita y se les va a quitar la sed así es mmm m 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 d m m m estas son las bendiciones que dios nos ha mandado día día a día la cosecha por eso lo que uno siembra con amor mira aquí está el resultado muy bonita porque la siembra uno con cariño así es igual que las flores mira cuando íbamos a pensar a un día llegar a ver tanta flor de las que sembramos mira ahí está el producto de una buena siembra y para el otro año vamos a seleccionar semilla de primera para que florezca parejita y hay que no resembrar fue lo que pasó que resembramos y una cero como esta mira estas son las resiembra que pero aquí viene ya la flor también te voy a decir que también les pega mucho la sombra aquí y no el árbol de la felicidad pues aquí está también en 15 metros está fresquecito el aire a la sombra a la sombra el airecito fresco bueno pues mi gente pues así vamos a dejar este hermoso lindo vídeo así es de las calabacitas tiernitas ajá en el cocido de dónde está en el caldo en el caldito un colachito con quesito y pimienta muy bien vamos a mandar saludos y bendiciones mi gente es para toda la gente linda y hermosa del mundo aparte mis señores pues soña ramona rosario sus grandes amigos ahí estamos al millón y pasadito